Yo, baby K Estoy con la luna en los mares, volar sin señales Y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo Volaré por ti de Milano hasta Hong Kong Pasando por Londres y desde Roma a Bangkok Buscándote Olvida tu trabajo al menos por un poco La vida cuesta menos si nos vamos a Bangkok Donde la metrópolis encuentra el trópico Entre la gente parecemos casi microscópicos Dale más fuerte así que el corazón me enlace Quiero un volumen que me mate No voy a parar, voy a seguir toda la noche Esta vida sin derroches Y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo Volaré por ti de Milano hasta Hong Kong Pasando por Londres y desde Roma a Bangkok Buscándote Y los muros de esta ciudad también me hablan de ti Siento el fin que te voy a encontrar Que se corta la distancia entre tú y yo Que podremos juntos estar al fin los dos Y sin importarme cuándo Volaré por ti de Milano hasta Hong Kong Pasando por Londres y desde Roma a Bangkok Buscándote BABY K Gracias.